Esta situación está pasando en dos puntos diferentes del estado de Guerrero, pero con un fenómeno aún inexplicable. La mortandad de peces. Le presento estas imágenes de la mortandad de peces en la laguna de Chautengo, de donde viven pescadores, es su actividad económica de pescadores de los municipios de Florencio, Villarreal y Copal, en la Costa Chica de Guerrero. Lo curioso es que también se presenta una mortandad de peces y escasez de agua en la presa general Andrés Figueroa, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente, en el otro extremo del estado, donde también se ven afectados pescadores de las comunidades de San Pedro y Las Garzas. En el caso de Chautengo, piden apoyo a las autoridades federales y estatales ante la situación que se vive por el tema que tiene que ver con la mortandad de peces, que ya se cuantifican por toneladas. ¡Gracias! ¡Gracias!